Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque Dentro mío llevo Un gran dolor Tú decidiste No volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo de No hacerte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido Para siempre ¿Cómo te digo Que me enseñes a vivir Si cada noche Voy a morir? Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Oye, cómo duele Oye, cómo duele Mejor de ti Me voy a morir Sin ti La vida es nada Para mí Sin ti Sin ti Sin ti Si cada noche yo muero Si no estás aquí Sin ti La vida es nada Para mí La vida es nada Sin ti Nadie comprende lo que sufro yo Sin ti La vida es nada Para mí Pero me acuerdo de ti Sin ti Lejos de ti Yo voy a morir Con el banco Oye, muchacho Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Sin ti Yo voy a morir Voy a morir Como te digo que me enseñas a vivir Lejos de ti Lejos de ti Sin ti Sin ti Voy a morir Yo voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, como duele Sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, como duele Viver sin ti Ay, como duele Yo voy a morir Cuatro, lo서